¡Suscríbete al canal! Es algo que yo siempre he echado de menos en los Sims 4 sobre todo, porque ya que en los Sims 3 y en los Sims 2 teníamos literas, pero yo lo he hecho bastante menos en los Sims 4. Entonces ha salido esta descarga, que es un archivo package, en la que incluyen estas literas, que lo más importante es que son totalmente funcionales. Además de ahorrarnos espacio en nuestras habitaciones, yo creo que le da un toque diferente a las decoraciones. Bueno, como estáis viendo los tenemos de diferentes colores y estilos, os estoy poniendo algunos ejemplos, pero más o menos así, para que combinen bastante con todos los tipos de habitaciones. Las podemos encontrar en comodidad apartado de camas. Y vais a comprobar que efectivamente son totalmente funcionales. La animación ya es otra cuestión en cuanto a las animaciones, pero para que veáis vamos a, por ejemplo, este a que se siente y el de abajo a que se eche una siesta. ¿Vale? Para que veáis que efectivamente es funcional. Ahí está. Y el otro se echa la siesta. La animación, como veis, no es muy real porque no sube las escaleras, pero hace su función. Y a veces es por eso que la animación falla, porque está en periodo de pruebas, pero vamos, es algo nuevo. ¿Ves? Ahora mismo me dice que no sube porque está él utilizando la cama. Pero también depende bastante de la situación. Por ejemplo, si yo le doy a sentarse ahora a ella, se sienta en la de arriba sin ningún problema. Ahí está. Y luego le doy a él que se siente y se sientan los dos arriba, ¿veis? Entonces es un poco eso, depende del momento, porque está en periodo de pruebas, pero es un pasito y una descarga que la verdad es que merece la pena y que yo tenía bastante ganas de probar. Así que nada, si os ha gustado tenéis aquí abajo el link de la descripción, quería enseñárosla. Y pues nada más, ya sabéis, like favoritos, comentad y si queréis hacemos una cosa. Vamos a callar a los Sims. Si tenéis descargas interesantes que os gustaría que compartiera, que enseñara o cualquier cosa, me la dejáis en los comentarios o me mandáis un mensaje en Facebook o un email y yo estaría encantado de revisar la descarga y de enseñarla. Y así poco a poco ya todos conocemos un poquito más. Más descargas de contenido personalizado de cualquier tipo, mods, ropa, peinados, maquillaje, lo que sea, ¿vale? Y por supuesto, mobiliario, que también entra dentro. Así que nada, ya sabéis, nos vemos en próximos vídeos en el canal. Si vosotros queréis, un besito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!